Bien, Maki, para nosotros eres un ejemplo de entereza, de entrega, de valor. Hoy nuestra muy querida compañera da un paso más en su ascendente carrera política. Una mujer comprometida como pocas, que siempre se ha mantenido cerca de su gente desde hace mucho tiempo. Hace 16 años, impulsó el Fondo para los Damnificados del Huracán Catrina, fue una brillante subsecretaria de Salud. Su profesión, la medicina, le ha permitido ayudar a mucha gente, no solo en Reynosa, sino en todo el país. Sus paisanos la recuerdan como la regidora, que siempre estaba disponible para ayudar, para una consulta gratuita, para resolver muchos de los problemas. En el Senado de la República, Maki ha hecho un trabajo destacado. Su preocupación por la niñez se ha traducido en leyes y propuestas que benefician al sector más vulnerable de nuestro país. Querida Maki, no tenemos la menor duda que tu trayectoria, tu entereza, tu perseverancia, tu espíritu indomable y tu vocación de servicio, te permitirán alcanzar tus objetivos. Las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional, te abrazamos sinceramente. Muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias, Maki. Gracias.